Hola, cáncer. Hoy es martes 2 de abril de 2019 y en asuntos económicos vas bastante bien, aunque quizás todavía no te lo parece del todo. Pero debes cuidar mucho tus propiedades o los negocios o los proyectos que tengas cuando haya extraños a tu alrededor, porque siempre existe la posibilidad de envidias o que sin querer reveles la forma en la que haces las cosas y también pueden surgir daños por quienes no son del todo sinceros. Acepta la realidad y no trates de cambiar el carácter de una persona que te interese sentimentalmente. Si te gusta y quieres empezar una relación, deberás asumir su coste emocional y estar dispuesto o dispuesta a aceptarla sin tratar de variar su forma de ser. Hay ocasiones en las cuales has podido dejar escapar el amor sin darte cuenta por estar tratando de imponer tus puntos de vista. Es hora de ceder en algunas cosas. No olvides que el amor es eso, ceder y querer. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud surge un cambio en tu panorama astrológico con el tránsito planetario que está sucediendo en estos momentos. Si experimentas alguna recaída o algún padecimiento de salud, se trata de los últimos malestares de un problema que está terminando por fin. En cuanto al trabajo, si estabas inquieto o inquieta por una cuestión laboral que parecía no resolverse, hay excelentes noticias para ti, sobre todo a partir de esta etapa en la que sobre todo llegará cargadas con muy buenas energías y vibraciones en tu entorno. A nivel económico, si te sientes capacitado o capacitada para asumir una posición nueva en tu trabajo o empezar algún negocio por cuenta propia, adelante. Confía más en tu talento, responsabilidad y conocimientos. Verás cómo empiezas a recibir ganancias y dinero en efectivo dentro de pocos días. En cuanto al amor, las influencias planetarias de hoy te ayudarán a poner tus asuntos amorosos en el camino correcto. Aprovecha la energía cósmica que te está envolviendo en este martes y sal a la calle. Conquista si estás soltero o soltera y si tienes pareja no dejes pasar la noche sin un toque divertido y sorprendente de pasión. No pierdas ni un momento del día. En cuanto a si estás soltero o soltera, hoy descubrirás grandes señales de amor a tu alrededor. Puede ser en la figura de alguien que no esperabas, puede ser en la persona que quizás sí que sienta cosas por ti. Sea del modo que sea, sentirás que el amor comienza a fluir. A nivel energético, hoy tu energía es súper alta, muy muy alta, así que tendrás energía suficiente para todo el día. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es una nueva relación o una nueva amistad que llega a tu vida con ideas refrescantes y novedosas. En negativo, lo que tienes que evitar es dejarte fluir por comentarios negativos y cuidado con los comentarios fuera de lugar también de ti hacia los demás con personas excesivamente indiscretas. En cuanto al aspecto de los estudiantes, hoy si estás estudiando algo muy creativo estarás a la altura perfectamente, pero si es algo muy técnico tendrás que vigilar con cuestiones que puedan sobre todo saturarte, que veas que a lo mejor no llegas a tiempo o que no tienes los conocimientos adecuados. Entonces ahí tendrás que buscar algún tipo de refuerzo externo. En cuanto al aspecto de las compatibilidades, hoy tienes un día genial con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Tauro, tienes un día divertido, estable y feliz. En segundo lugar, con personas del signo de Leo, hoy con Leo puedes tener muchas confidencias. Confidencias a última hora, confidencias de algo que quizás necesitabas aclarar y que por fin tienes respuesta. Y en tercer lugar, con personas del signo de Scorpio, hoy con Scorpio se dispara el sentido del humor. Estaréis felices y con muchísima armonía. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Aries, pero ya sabes que solo es por hoy y solo si discutes, si no, no pasa nada. Sin más, disfruta de tu excelente día cáncer. Hasta mañana.